Vamos con noticias económicas, un millón cuatrocientos sesenta y dos mil pesos, eso es lo que usted empezará a recibir el próximo año si devenga un salario mínimo. Nicole, la gente quedó contenta con esta cifra. Rafael, la gente esperaba más, dicen que no les va a alcanzar para cubrir sus gastos básicos y desde ya buscan un segundo empleo para tener más ingresos. Nos dimos a la tarea de hacer cuentas con ellos. Noticia Gridulce, los ciudadanos creen que faltó el centavo para el peso si se habla del incremento del sueldo para los 2.5 millones de asalariados del país. ¿Cuánto se ganó usted al mes? Pues aquí no estamos ganando mucho, aquí no estamos ganando, estamos ganando millón doscientos. ¿Y ahorita con ese millón cuatrocientos le cambia un poquito la vida o...? Pues no, porque mira, le suena una cosa y le suena la otra. No suena el sueldo y le suena la comida, le suena la rienda, le suena todo. Entonces ahí prácticamente no hacen nada. Hay quienes de tajo se ponen a hacer cuentas sobre las necesidades básicas de un hogar y afirman que por mínimo una familia necesitaría casi dos sueldos básicos para sobrevivir. Para una familia que tenga, digamos, de tres a cuatro hijos y pague arriendo, servicios, fuera de eso que le subieron a Transmilenio, sería justo más de un millón, dos millones de pesos. Tengo que buscarme otro trabajo o alguna manera de tener algún otro ingreso. Sí, porque pues ya es... Un millón no alcanza para el subsistir de una sola persona, ¿sí? Entonces las personas que tienen un hijo, dos hijos, es muy imposible. Las personas que pagan arriendo, yo no pago arriendo y no me alcanza. Ahora, el descontento de algunos es que así como aumenta la cantidad de billetes, lo hará el costo de ciertos productos y servicios, a pesar de la desindexación de más de 80 artículos. Es igual, todo subió, los impuestos, los arriendos, todo sube, la comida, entonces es algo que necesitamos que subiera más. Pues si le subieron, digamos, le subieron como el 12% a esa vaina, y nosotros vamos a comprar una panela, una panela que valía, digamos, 7 mil, ahora vale 15 mil. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Le subieron los dobles? ¿Estamos? ¿En nada? Que igual le subieron, pero le suben al Transmilenio, a los impuestos, a los recibos, a todo, es igual y peor. Pero eso no es todo, el gasto de transportes es otro dolor de bolsillo. La verdad no le va a alcanzar, sí, porque mucha gente solo gana ese salario y tiene que distribuirlo en muchas partes, y la verdad no. ¿No les va a alcanzar para movilizarse, por ejemplo, en Transmilenio? Nada. Si así nomás hay tanto colado, imagínese. Una persona que trabaje de lunes a viernes sin festivos y se mueve en Bogotá por Transmilenio podría estar gastando 136 mil 400 pesos al mes, si el pasaje se consolida en 3 mil 100 pesos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.